¡Suscríbete al canal! 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 Ando en tantos lados Bueno, buena tarde Volvimos Los charlitos No podemos Tengo nombre para conjunto Pero no puedo Aparte lo quemamos Para una burga ¿Qué pasó? No hablo hasta que usted me dé la palabra Muy bien Tiene la palabra, conejito Conejita No, conejito Porque me vinieron Me dijo, venite con algo que dé suerte El conejo dé la suerte Arrancamos ¿Dónde tiene la panita del conejo? Un mol para niños de 80 años Bueno, no sé si vieron el detalle Qué bien Saludamos a la gente Primera vez que tenemos algo para tomar Primera vez que tenemos algo para tomar Gracias a la gente de ¿Está de cafetería? No es utilería Este juguito Este juguito Pruebenlo Mirá este cómo lo lleva allá Pará, pará, pará ¿Qué tiene adentro? El vaso que tiene guillo Jugo natural, señor El vaso que tenía guillo ¿No le puso nada a usted? No Sí Estaba tan lleno como el mío El único que permanece llenito de jugo Nada más El mío viene Jake Crazy Jake Crazy Jake Crazy Sí, porque son batidos Antes eran los licuados Está rico El único que permanece lleno es el mío como Bueno, casi lleno Para que ustedes se lo han tomado todo Pero es jugo, jugo Jugo fresco Jugo natural Jugo natural Sin agregado No es de eso de batir Y los dos litros No Es el café, no 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 Puede hacer Bueno, le contamos a la gente Esto, bueno, es gentileza de Está de cafetería Muy bien Donde están los Jake Crazy Como dijo muy bien usted Pero estos jugos ¿Lo puedo conseguir en otro lado? No ¿Cómo no? Si yo, por ejemplo, agarro y digo Quiero tenerlos en algún lugar Está de cafetería ¿Y en una barra o algo? No me lo sé Bueno, eso está lo que le iba a decir Aparte de encontrarlos en la cafetería Tienen el servicio de hoy Barra, barra de jugos Que puede ser como estos Sin azúcar Sin nada Natural Sin alcohol Ajá Y también Ay, con alcohol Y van a la fiesta Para la fiestita De los compañeros más grandes ¿Cómo digo que se llaman Como la banda aquella Los Shakers? Shake Crazy Ah, Shake Crazy O Batidos Locos Batidos Locos Batidos Locos Batidos Locos Para los más pequeñitos Como lo que estamos tomando nosotros Natural Sin azúcar Y también Mil Shake Que son batidos lácteos Mirá También le puede poner alguna cosa También No, a los más chicos No, como le va a poner alguna cosa a los niños No, digo Hay de banana Sí Banana Banana split De frutilla De chocolate Y de dulce de leche Eso lo batidos lácteos Sí Lácteos Qué rico Y lo de jugo natural Estamos tomando ahora Un mix frutal Que tiene Tiene durano Tiene banana Tiene frutilla Tiene naranja Tiene manzana Tiene vitamina Tiene vitamina Debe poder probar de naranja solo O de frutilla solo Bueno, hoy arrancamos con el batido Con el mix frutal El mix De shake crazy ¿Cómo hacía? Rivera 3071 La cafetería O puede pedirlo por él 094223839 Que los compañeros de edición Lo van a poner al número por ahí No quiero Está bárbara Es como un homenaje a la Embajada de España Sí Y sigue hablando con los mismos Ustedes por el color Ustedes siempre le llamó la atención De progreso Claro, después de ver la tanda Vaya qué lindo Bueno, otra cosa que quiero Perdóneme No, por favor No, quería comentar Que qué lindo ¿No? La presentación ¿No? Porque esto es la fiesta Luce de otra forma Porque vas en el hombro Y mirá No se vuelca Mirá ¿Eh? ¿Eh? ¿Chocás? Ahora viene la guarangada Porque el señor sabe Cómo se llama La presentación Es un vaso Este vasito Domo Ah, Domo Ah, por eso Hola Es la formita Del dojo Sí Sí Él era el que sabía Pero no dijo nada No, no dije nada ¿Por qué siempre piensan Que hueves? Arrancamos este año Despiertos No ¿Saben por qué es el vaso Domo este? ¿Por qué? Porque como recién decía Charlie El jugo no se vuelca Entonces doma el jugo Por eso vaso Domo O sea que va a la rural El vaso Domo Si, va a la rural Puede entrar todo el mundo Que quiera Vaya tranquilo Que ahí no hay COVID Hasta 15.000 personas Sí, señor Escúcheme Usted dijo que iba a la barra Oh, sí, señor No, la barra es una barra Que está iluminada Ah, pensé que iban Porque hasta 10 personas No pueden Lo voy a emocionar La barra chica A ver Es una barra Tiene luces LED Muy iluminada Inclusive tiene el color De la fiesta que usted tenga Se adapta al color Y lo voy a emocionar ¿Quiénes son? Hay dos personas atrás Haciendo los tragos ¿En serio? Sí, haciendo los tragos A ver, dígame Uno Una compañera Este, Maya Maya Sí Mamaya Y después Un Bartender Internacional No Bartender Es muy bueno El de Maya me gustó Bartender Profesional Si los hay Bartender Son los que Leonardo Pichirica Que remera Se trajo Pichirica Hoy ¿En serio? ¿Puede mostrar La remera Señor Venga 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 ¿Puede mostrar La remera en cámara? Venga Venga Actitud Social De más Se ve ¿No? Muy bien Vaya Vaya Mamadera No 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 Que lindo Verde y amarillo Además De cerrito Otro detalle Que no es menor Y no sé si percataron Sí Yo lo percaté Está acá Está acá Me voy ahora Yo me voy para Tabla de surf En la Ramírez Me dijeron Hay ola de 7 metros No 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 Acá en Uruguay Hay ola de 6, 7 metros No No Solamente En la Paloma Hay de 7 metros Solamente en la Paloma Pero es la tabla La verdadera ¿Cómo? Sí Para esa es esta Yo le voy a aplicar Pedimos colaboraciones Sí En este tiempo Que no estábamos al aire Me mandaron la vacuna Para armar No Eso todavía Lamentablemente Este Y bueno Este muchacho amigo ¿Qué? Un amigo mío Perilla Ahí va Gran amigo Amigo de todo Vamos a ver Nos hizo una donativa Una donación Para la Y usted me la prestaría Para Semana Turismo Para una ola de 6, 7 metros No sé En la picada Varela En San José Cayó la granca Tendría que llamarlo Tendría que llamarlo Pero esa que usted tiene ahí Que se ve que es para petizos Porque es media corta Esta es Bueno Tampoco es muy Aparte es livianita Es gente liviana Para ahí ¿Usted le puede pedir permiso Si me la presta? Sí, cómo no Cómo no ¿Dónde va a ser? Y a mí me gusta mucho Mi zona allá Que deben haber olas grandes ¿De dónde? Quillú Boca Cufré La picada Varela Hace 30 años que no vivo allá Pero igual me gusta nombrarlo Igual ¿De cuánto puede ser la zona ahí? Ahí Ahí El día que va aquel Sí Son tremendas olas Son olas importadas Son olas importadas ¿Se trajeron olas exclusivamente para eso? Sí, no ¿Se importaron olas de Australia? ¿Qué vino en el contenedor? ¿Sí? La mentira que estaba vacío ¿Qué había en el contenedor? Ahora en febrero Creo que traen dos olas grandes Que las importan de California No jodas De las californianas Vienen con tiburones de tigre Y todo Falta que venga un poco de viento Y el amigo Trump Así hacemos las olas Y el viento Ya traen todo Muy bien Arrancamos Por eso no hubo carnaval Estamos faltando En el copo tiene una bola ¿Qué hiciste? ¿No tenés carnaval? Yo estoy como desesperado Yo no Yo estoy al disfrutar Escúcheme, escúcheme Una preguntita Una preguntita En esta nueva temporada ¿Va a estar el diablo? Va a estar el diablo, claro ¿Qué va a haber hoy? ¿Qué va a haber hoy? Claro Hoy se Hoy El conductor está pintado No sirve para nada Yo no era el conductor ¿Quién lo votó? ¿Quién lo votó? Mal, mal Yo no era el conductor Me agarraron totalmente Bueno, diga, diga Bueno, hoy tenemos un llamado Que tenemos el teléfono Ahí ya lo trajimos Para hablar con el diablo Que aparentemente va a venir a conducir ¿También? También Sé que va a venir a conducir El amigo suyo Mi hermano Clodomiro ¿En serio? Sí, anda volando Además Está siempre ahí latente Sé que viene un segmento nuevo Hay que hablar con él Porque no sé qué es Humor al paso No sé qué es Nos enteraremos después Se va caminando Va hablando y caminando Y va haciendo humor ¿Por dónde ando? O harán un chiste en el Paso Molino Vio que en el canal Hicieron una concesión Para Cantina Y al final se terminó Abriendo una parrillada Se armó una parrillada Aparte Lo de Paco Lo de Paco Lo de Paco Hay dos muy parecidos Ustedes que conducen Un programa que se llama Escena Y bueno Guillermo y yo Estamos laburando ahí Estamos trabajando los dos Y va a haber un fragmentito De eso De qué pasó en la parrilla La semana ¿Qué pasó en la parrilla? Está bueno Me encantó Dije esta semana Por ejemplo ¿Qué pasó esta semana? Un conjunto de parodistas ¿De parodistas? ¡Primer premio! ¡Ah! ¡Primer premio! ¡Primer premio! ¿Qué lo tiene? ¿Puedo sacarme un poquito De cartel con esto? A ver ¿Me dejan? Si no lo damos para adelante Nosotros No, no, no Yo le quiero contar A todos los que nos siguen Que qué lindo Es recibir después Las noticias Que nos llegan De toda esta movida De cine A la gente que está en el exterior El agradecimiento de todos los que están mirando los programas ¿No? Ah, le preguntamos ya a la producción ¿De dónde habían contratado? ¿De Argentina? ¿De Portugal? ¿Y de qué otro lo van más? ¿De Estados Unidos? ¿De Estados Unidos y España? Estados Unidos y España Muy bien Muy bien Los mensajes de afecto Son internacionales Y hoy miramos también Que nosotros también somos un engranaje más de la máquina Cómo venía funcionando esta aventura nueva De TAE TV Streaming Que es donde estamos saliendo Diga usted que leyó el alcance 22.000 y pico 22.000 y pico Pero lo más interesante Como me aclaraban Porque yo no voy a decir que sé mucho Pero me decían que 22.000 y 400 y pico No me acuerdo El alcance Pero lo más importante es la interacción La gente que ve, comenta O lo comparte Más de 5.000 interacciones Ha tenido No me digas La verdad ¡Qué bien! TAE Gracias ¡Qué poder! Sí, puede ser Esto es un trabajo de equipo Es impresionante A ver, a ver La grilla La grilla Lo que pasa es que fue porque escuché aplausos Como hace tanto que no Escuché un aplauso y me lo hago mío Tengo un nombre de aplausos Antes me iba con los bolsillos llenos de aplausos Ahora ni eso Ni eso, nada ¿Qué colorido? ¿Qué es eso? La programación de TAE TV Streaming A ver, a ver Cuente, cuente Los lunes A ver A las 17 horas Spoilers ¿Qué es spoiler? Muchacho anda muy bien Anda muy bien Cuente de qué trata A ver No, y spoileamos Pero explique Y comentábamos Y damos estadísticas No, no, no Es contarle Sobre todo El capítulo O el final De una historia Que usted ya vio Lo que hacemos Cuando se crearon Exacto ¿Qué año? Dibujitos animados De la década del 60 El 70 El 80 La época de Azusa Cuando era Ya era un joven Si estamos al aire Pues no le puedo contestar Pero bien Ya tenía 35 No solo dibujos animados Sino también series Series Serias Yo he mirado Mirado momentos del programa Chaparral Bonanza Los Invasores Hawái 5-0 Patrulla Juvenil Patrulla Juvenil Mi abuelo me contaba Mi abuelo le contaba A mi padre Que existían esos programas El otro día ¿No pasaron un programa Que habían unos como Vestidos así De cosas grandes? ¿Sabes cuántos programas? No, los Bananas Split Oh, eso también Viene una película ¿Sabes cuántos programas Llevan esos muchachos? No, no sé cuántos Más de 30 programas No, yo no La gente los ve Está loca la gente Miles de reproducciones Me contó el otro día Uno de los conductores Sí, no Hay el episodio ese Que cuando pasamos Espoleamos Lo de Si algún auspiciante Quiere exponer Lo va a ver mucha gente Lo han visto Ha tenido 2.630 reproducciones Lo parió Bueno 2.630 reproducciones Increíble Increíble ¿Qué más tenemos? ¿Otro programa Que anda muy bien? A ver Bueno, ese mismo día El lunes Eso son las 17 spoilers Y las 18 documentales ¿Qué es documental? Eso empieza los lunes Y ve que el horario No está así Nomás No es caprichoso Coincide más o menos Cuando los chicos Llegan del colegio Llegan del colegio Y ponen Y bueno Justamente Y sobre los documentales Eso sigue más o menos El programa Que algunos años Sobre todo Para los más grandes Cuarto, tercero Cuarto, quinto Sobre Educamos acá Sí señor De repente Llevan con tal documental Sobre Los mayas Descubrimiento De América La conquista española Y bueno Usted sabe quién Descubrió América Los indios Ya estaban Habían descubierto ¿Sabes que le favorece Mucho las orejas? Sí Bueno, eso son Los lunes entonces Tenemos las 17 Spoilers A las 18 Los martes Dice A las 18 Minutos para la ciencia Bueno Coincide con el horario Del lunes y martes También Ciencia Ciencia Lo que para nosotros En algún momento Era física Cuando estudiábamos El tema solar Yo hacía educación física Solar O como se creía No Viene a ser un segmento De los clásicos ¿Por qué? Ah Mirá Porque el hielo flota Como la condensación Y demás Todo lo que es ciencia ¿Por qué dicen Que de noche Todos los gatos Son pardos? También le podría contestar Pero Luego de ese programa Nos están diciendo De la pecerita Que hay que agilitar Y después de esto Dice Acá nosotros Nos sirve el jugo Y todo Pero acá hay un programa ¿Qué? Que es los martes Después de Minutos para la ciencia Que es a las 18 A las 20 horas Encuentros de café Me voy a poder pedir No Yo sabés que acá No Pero yo acá estuve Tú me invitaron A mí Sí Y ahí hubo Y el hombre también Usted Me hizo llorar También estuvo No es mala gente Yo estoy ahora Estuvo 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 cuando empezó El hombre también Tenemos Los martes A las 18 Minutos para la ciencia Y a las 20 Encuentros de café Muy bien Los miércoles A las 17 De vuelta Spoiler Sí Son los grandes Y a las 18 horas Los miércoles 19 19 dice Pónganse los letes No sea coqueto No sea coqueto No sea Ahora Ah Pará Pará Había colores Ahora sí Había colores Tiene colores Es increíble A las 19 Fantoche TV El mejor programa De Latinoamérica Y a las 20 Encuentros de café ¿Cómo anda ese programa? Ah Como anda barba Dice que ahora Hay un invitado Jueves El jueves a las 20 Sí Bien Encuentros de café Entonces está Los martes y los jueves Exactamente Viernes Le prometo Que esto va a estar público Y en jueves También hay un programa De ilusión óptica De ilusiones Que por eso no aparece el nombre Por eso no aparece Lo conoce el nombre invisible Sí Y después los viernes Tenemos de vuelta Spoiler Sí Qué pesado también Y a las 19 Carting Live Carting Live La gente sigue El carting Que ahora ¿Usted juega Anda de carting? En algún momento joven Y cuando era flaco Así andaba Todavía de carting Escúcheme Esto sé Siempre que me contaron El programa Este Carting Live Hace ya una semana O dos Para atrás Más o menos Fue apoyado O avalado Por la Federación Uruguaya De Carting Como programa Oficial Y pionero Del carting uruguayo Bien Ahora sí Yo no puedo creer No Pero Les puedo avisar A la gente El carting ahí Si me consigo Un silloncito Eso que tiene En el programa Están espectaculares Unas butacas Por favor Sigo Pérez Acá hay uno Este me gusta Viernes Fondo Blanco No Perdón Sábado No es Fondo Blanco Es Blanco y Negro En Blanco y Negro Por ejemplo Por ejemplo El otro día ¿Sabe lo que vi? Aboti Costello Aboti Costello Está contra Frank Está contra Draco Bueno Esta fue en la legión extranjera Exacto Como todos los programas Que usted después se ríe de mí Pero igual Yo se lo voy a decir Igual Todos los programas Aparte de salir en su horario En vivo Quedan guardados En Watch ¿En dónde? Watch W-A-S-H ¿Por qué le gusta Exultando? En el celular O en la computadora Explique eso Explique eso Que eso es muy importante En el Facebook Cuando usted abre su página Su perfil de Facebook ¿Está? Hay una cantidad de ventanitas Arriba Ahí arriba Lo hace amigos Noticias Que se yo Y hay una que es un cuadradito Como una TV Con un triangulito Eso es Watch Ah Porque usted toca ahí Y hay todos los videos O programas ¿Tiene en el buscador? ¿Por qué tiene un buscador? Y en el buscador Tiene una lupa pequeña Usted pone TAE Producciones O TAE TV Streaming O el nombre del programa En blanco y negro En cuento de café Exacto Y ahí aparecen Todos los programas Que han pasado Y puede rever Lo que no pudo Guillermo por ejemplo No pudo ver El sábado pasado A Boticostelo En la Legión Extranjera Y lo vio El sábado pasado Lo vi Ah lo voy a ver El otro sábado A ver No escúcheme Y las ventanitas El fin de semana No sé qué Las ventanitas Las ventanitas Todas esas Están abiertas Cierre la puerta Que trae mucho viento Pero sabe Acá los sábados Dice Que después De blanco y negro Que son las 17 horas Los sábados A las 20 Encuentos de café Especiales Porque ahí vienen Artistas Cantantes Y otra parte De la entrevista Es un mini recital A veces me corrijen Allá Un mini recital ¿No? Es como Un mini recital Ha habido Ya bastante Conocido Yo hago Yo puedo venir Hago sombras chinescas Ah Tengo una amiga Que se la puedo presentar Que hace sombras chinescas Bueno Bueno Parece que es un dúo Es un dúo Hacen así ¿No? ¿Así no están haciendo? Sí Pero vas a decir Alguna efeméride Vas a decir Alguna efeméride No Lo dejamos para otro Para el próximo bloque Para el próximo bloque Para el próximo bloque Para el desinformativo ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Desinformativo! ¡Desinformativo! Y acá yo le pregunto a usted El sueco Muy bien De la presentación Que estamos haciendo Si me gusta el informativo Vamos a pensar Hay más informaciones Para este boletín Muy bien Bueno Efeméride Un día como el de hoy Un día como el de hoy Un día como el de hoy Pero del año 2001 Los diablos verdes Tenían cuatro tablados Muy bien Muy bien Muy bien Cuatro Te encontré la agenda Es un lindo Encontré la agenda Con todo el botón Es un lindo recuerdo Tenían cuatro tablados Y el carnaval este ¿Cuánto hicieron hoy? Este tenía Tenían Cuatro Arrancamos entonces Allá por el extremo Izquierdo Un día como el de hoy Buenas tardes Noches para todos Es un placer Contarles en la efeméride Que sucedió Hace un tiempo Ya pasado Muy bien Por eso es una efeméride Lo aprendí en este programa Por eso Tengo acá Como soy un tipo moderno Dentro de la información Tengo acá la foto En el celular Como pueden ver Es todo patentado Después se las paso por mail Me la piden si quieren La foto Dice así Tiene Un día como el de hoy O sea que quiere decir Que fue Un día como el de hoy Hace tiempo Exacto Andrés Martín Estrueba Ojo Y la calle Estoy hablando Estoy hablando De gente Gente con nombres La calle La calle Ahora en la calle El caminaba en la calle Todavía Caminaba Y ahora Después caminó Ahora hay una calle Antes El pasaba a calle Era como un pasacalle Y en algún momento Habrá una calle En la calle Es una buena pregunta La calle La calle Si Ahí van a sacar ¿Te gusta? Me puedo ir al carajo Con lo que voy a decir Perdón Ahí van a sacar A pasear a las mascotas Todo el mundo A la calle Bueno Me están sacando Al aire Me están sacando Para casa Andrés Martín Y me pongo serio Andrés Martín Estrueba Y Luis Alberto Herrera En el año 1958 Con la primera Acá vemos en la foto Con la primera partida De vacunas Contra la poliomilitis Recién llegadas A Uruguay Muy bien Muy bien Otra acotación Que trae la noticia A ver Es que en Argentina Ya se había erradicado La enfermedad En 1951 Y Brasil Había empezado A vacunar Dos años antes Próximamente Habrá más novedades Dijeron ante la prensa La segunda partida Llegará en 1960 Y la tercera Va a llegar antes Que la vacuna Del COVID Ahora Entonces yo Resumo diciendo A los que se heredan No se roban Exactamente Usted está equivocado ¿Por qué? Está equivocado Porque ahora Ya están llegando Están llegando Porque nos vamos A colar entre los grandes ¿En serio? Pero no serán estas Las que están llegando Las que faltan De la poliomilitis Que están en la foto Usted sabe que yo Cuando vengan Me voy a vacunar Con la de Pfizer ¿Ah, sí? Sí, son los que hicieron El Viagra Ah, es verdad Y ellos saben Cómo pararla Sí, la manera A la pandemia Estamos hablando De la pandemia Siempre hablando De la pandemia Muy bien Me encanta usted Señor informativista Cómo liga todo Con lo que es irse Hasta los zapallitos Bueno, me tomé la libertad Y hice contacto Con Javier Y me dijo Que quédate tranquilo Estás pre-vacunado Está muy bien ¿Síntomas? ¿Síntomas? Sí, honestamente sí No le voy a mentir Me pre-vacunaron Y tuve síntomas ¿Cuál? Hambre Ah Entonces hay un montón ¿Usted no le sentía Los gustos a los alimentos? No, tengo hambre Porque no comí Me viene bien En el Parque Valle En el Parque Valle Ya llegó la vacuna ¿Sí? La ordeñamos Y la mandamos de vuelta Para el campo Está muy bien Me gustó ese también Me gustó, ¿eh? Le hizo bien el parate A todos Bueno De noticias Noticias del día Sí Juegs Un juez Exige expulsar ranas Del estanque Porque son ruidosas No, no, no Pero los derechos ¿Dónde están? ¿En serio? Sí ¿Eso es cierto? ¿Dónde están? En una aldea De Grignols Allá en Francia Burdeos Hacían mucho ruido Mire 63 decibeles Todas juntas Con el aparato del decibeles Pero ¿Quién fue el que los midió la intendencia? Sí Fue la Carolina Carolina los mandó a Francia Y mire esto Lo que pasa es como tratar de succionar concreto a través de una pajita La dijo El hombre Bueno, se ve que probó y no pudo No, no Le costaba Le costaba Porque la señal La señal Se le pedía la señal No entraba nunca Algunos prueban y no pueden Ahora pasa lo mismo acá Es verdad Bueno, me gustaría decir que se le escapó No, no, no Ya ve Con la noticia Rápidamente Dando un pequeño No, dos frases Que ojalá no las saquemos de contexto No, no, no Me dijo Álvarez en la punta No, Álvarez Me dijo dos frases que más vale Un día vamos a buscar los programas Y vamos a evitar Todas las frases que podrían sacarse de contexto Guarda No, no Y ahora rápidamente Hacemos un Cambiamos el ángulo de la información Tengo una información Ah, dígalo A un señor En el brazo oriental Le robaron la caja de Viagra ¿En serio? Dice que lo que más rabia le daba Es la impotencia No, bueno Muy bien Sí, pues en el brazo oriental Debrazo derecho Brazo izquierdo No, no No, no Cambiamos el ángulo de la información Pero no No lo escuchas Viene el otro segmento ahora Es una noticia relevante La que acaba de dar Álvarez No, es verdad Pero está bien o no No, está muy bien Está muy bien En el brazo oriental Tienen humor fino Usted tiene humor fino Yo traigo humor delicado Es muy fino Pichirica dice Pichirica es el apellido Y ese brazo Tenía muy entrenado el brazo oriental El brazo derecho Me parece que tiene todos los brazos Tiene los dos brazos Después buscamos A veces Vio que ahora no se puede dar Ahora hay que dar la mano también No, pero tiene Tiene el brazo derecho Mucho más desarrollado Que el izquierdo Sí, sí, sí La cosa extraña En la India se come con la izquierda Porque con la otra se ¿Qué frase? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se agarra el brazo? ¿Para qué se usa la otra? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Lo sabe? No me animo No me animo Bueno, cambiamos rápidamente De información Y vamos al momento de Los deportes Deportes Y ahora sí, eh Me encantó, loco Espectacular Usted sabe que yo traía Los fútbol de Zambia Fútbol de Zambia No, me calenté con Zambia No voy a... No, porque no parece más ¿Quién ganó? ¿Quién quiere que gana? Los búfalos Ganaron los búfalos Sí ¿Quién está jugando en Egipto? Uruguayo Estuvo en la selección ¿Quién trofó? No ¿Campaña no juega? El faraón Godín No La momia Lemo No No ¡Roland! ¡Roland! ¡Roland está jugando en Egipto! En los... En los... En los piramidais En los piramidais Sí, entonces voy a seguir el fútbol de Egipto ¿Cuáles son los cuadros que hay en Egipto? Mire, ya tengo resultados Primera fecha A ver, a ver, a ver Mire, acá está Los NP 0 Y los Atman 1 ¿Los qué? Atman Sí, Atman No, Batman No, Atman Después tenemos... Atman es el hombre hormiga Tenemos los... El Gais El Gais ¿Eh? El Gais El Gais El Gais Bueno, no es... Empató 1 a 1 con el Gouna Mirá, el Gais parece que... Después tenemos el... Gente feliz El Entra... ¿Eh? El Entra... Pero... No juega contra el Gais El Entra no juega contra los Gais No Partidazo Es más Lo van a matar a... Lo van a matar al amigo Larry para controlar todo porque va a ser un despelo El Entra, el Harvey 0 Y le ganaron los Cerámica... Cerámica Cleopatra 2 Cerámica de gorro le ganaron Claro Cerámica Cleopatra En esa zona hay mucha cerámica Sí, señor Después tenemos los National Bank Ahí los peiranos los mandan a... Son titulares siempre ¿Sabes? Porque al banco no los mando nunca A peirano ni loco Entonces... Qué bien Muy bien De repente empataron Uno a uno Con los Guajdegla ¿Los Guajdegla? Sí, Guajdegla Qué lindo Bueno, acá está el cuadro de Roland Los Pirámenes perdieron 2 a 1 Está mucha más Dígame que el gol por lo menos lo hizo Roland Lo hizo Roland No, no, Roland no Todavía no convirtió No convirtió Contra los Ar-In-Hard Ah, no Sí, famoso Después tenemos los Al-Macahualu Perdieron 2 a 0 con los Al-Macahs Son unos Macacos Los Al-Macahs son unos Macacos Se lo amaca Claro Dos Al-Macahs Que no pueden contra el otro cuadro Los Al-Macahs ¿Por qué? Los Al-Macahs Si se lo amaca Si se lo amaca va a marchar Que manden el helicóptero de acá para ahí 0 a 0 Ismali contra Azmargi Miren este partido Miren 3 a 1 ganaron los Al-Anli Contra los Mir el Macaca Pará Vos tenés que leer bien Macacos Macacos Claro Estoy mirando de acá Estoy mirando de acá Veo un poco Macacos Macacos Escuchenme una cosa La noticia tiene que ser fidedigna Sí Y después tengo que hacer la letra más grande Para el próximo programa Usted que me reclamaba Sí Después tengo los Smogwag Contra los Gassi El Mahailia Dice que los Gassi Uno a uno Los Gassi son intolerantes a la tosa Bueno Esto fue El fútbol de Egipto Muy bien Bravo el fútbol de Egipto Ya eligieron que cuadro van a ser Que seguidores cada uno Ustedes Yo de El Gais Bueno Éramos varios que nos íbamos Yo de Salamaca Yo de Salamaca Yo voy con Roland Con los Piramides Yo voy con Roland Muy bien Muy bien Usted va con alguno O no va con ninguno No sé Me impresionó Después El conductor está pitado El de la Piramide El de Roland El de Roland El de Roland es el mismo Ah perdón No me elija el mismo 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 Ya lo eligieron Le gustó el señor Ah le gustó El mío es Salamaca No me saquen Salamaca Mirá que lindo este Gassi el Mejala Ah Ah Voy a ir ahí Vamos con el Mejala Gassi Mejala Mejala ahí quieta Y ahora este Y ahora este Con quien vamos Ahora no Ahora vamos a cerrar El bloquete Tengo la efeméride La efeméride La de los Diablo Verde Dijo usted Ah tiene otra efeméride Tengo una efeméride Tengo una efeméride Eso es el resorte Compañero allá El clima Para cerrar el informativo Pero yo tengo una efeméride Todavía Bueno Ah perdón Que me acordé ahora Dígalo Un día como el de hoy Pero de hace como 20 y pico de año atrás En febrero Un tal Guillermo Coppola Con Natalia Estaban buscando algo Para meterle un jarrón Que habían comprado Para una fiesta Que no es cierto Pasó eso Cantaba Natalia En febrero me acuerdo Muy bien Cantaba Natalia Me metieron el jarrón Bueno le recuerdo a la audiencia Le recuerdo a la audiencia Que yo soy el encargado del clima Exacto Lo vamos a pedir Para redondear el informativo Desinformativo central Y bueno Les cuento El clima en Daepu Hay unas nubes ahí Que las quieren correr A ver si salen unos rayos de sol Apenas Una cosita Así como Como 10 rayitos de sol Con 10 rayitos Y bueno Esos 10 rayitos estarían buenos Que vengan rápido los rayitos Y una brisa aliviadora Se empieza a ver Que capaz que la vamos a terminar Disfrutando Actuando con viento en julio Bueno Hay nube negra Para los 10 rayos todavía Hay nube negra Para los 10 rayos todavía no Pero parece que puede aparecer ahí Antes del turismo Ahí No se me haga el vivo Mire que acá vive esa criolla No camina No Es terrible ¿Cómo que se llama esto? Bueno no importa Los que luchan contra los COVID Bueno Bueno y lo otro que voy a A ver cuente El clima en San José A mi me interesa mucho La república de San José La república ya que tengo amigos Se armó tormenta ¿Se armó tormenta? Sí Fueron científicos Doctores Conferencia de prensa Con toda la prensa maragata Y de aledaños De rincón de la torre Rincón del boniato Rincón del De todos los rincones Aparecieron la prensa Rincón del búho también Todos ahí en San José Están todos Y la picada Varela La tenía la picada Varela Sí por ahí Todo venía Y le dijeron Y podés creer que Se armó tormenta Porque los tipos Estos dijeron Que esto de la pandemia Guarda Que no sé qué Que los Los tés no son tés Que hay que buscar otro té Ah y en San José Se abrió la puerta De la reivindicación Que yo no les creo Un pomo Pero si no son té Que son café No sé que son Pero ojo Ojo que hay tormenta Si usted cállese la boca No diga nada No 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 Hay café Y me voy con esa noticia Del clima en San José Se enrareció el clima Del COVID en San José Y largó tormenta Para todos lados No Bravo De esta manera ¿Cómo viene esto? Porque Pichirica No sabemos si está estudiando Para ventilador O qué quiere que haya así Cerramos el desinformativo central Del día de la fecha Hola, hola chicos Qué alegría Ve acá abajo ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo los extrañé? No me diga Extrañó Mucho Extrañé terrible ¿Cómo están? Yo bueno Me imagino Que están pasando La bomba A todo carnaval La están pasando De fiesta Sí Arrancó el concurso Ya Sí Arrancó todo Todo espectacular Por acá No sabe Esto que estamos viviendo Lo mandó ustedes De abajo Es un castigo No porque No sé a qué se refiere Si ustedes están Haciendo tremendo carnaval Ahí arriba Por favor El otro día Había una foto Sí En la pedrera Una murga enorme No sé si eran paluditos Era una murga Todos vestidos igualitos Ah Habían Y yo digo Ay Ay carnaval La pedrera Estaba medio quieta La cosa Yo no los vi bailar Ni nada No bailaban Estaban todos quietos Ahí Yo no sé Todos vestidos de verde Una cosa rara Una comparsa De dos mil cien Era una comparsa enorme La cantidad De los vecinos Locos de la vida Festejando Cuanta alegría Que hay ahí ¿Cómo vive usted Cuando ve esas comparsas Si lo disfruta? Yo me pongo tan contento Cuando veo Todas esas comparsas No se amás Digo Ay Si el carnaval Está ahí ahora La que se viene Acá abajo Y en carnaval Acá cuando nosotros Decimos apretar el pomo Esa comparsa De usted que le gusta ¿Qué dice? Si apretás el pomo Arrancamos Jara Bueno Acá 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 hace un frío Árvaro Yo tuve que Prender el fueguito Este No saben Cómo está la cosa Está complicado Está complicado Estamos esperando La vacuna Ah Ah Igual que acá No En cuanto llegue La vacuna Acá la ordeñamos Y la mandamos De vuelta Es una vaca No, no Sí, sí No, no No, cómo no ¿A quién vacunaría Primero ustedes? A ver Y no, no, no Los primeros Que se tienen que vacunar Son todos los surfistas No Cómo Los surfistas En serio Son los primeros Que se vacunan Mirá ¿A quién más pondrían La lista de ustedes Por lo cual está bien? Pondría al surfista ese Que surfea las olas De seis metros Que hay ahí en Uruguay Fantástica No, no, no hay ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo vi una foto Hay una ola de seis metros Y está él Hay dos tiburones Atrás, abajo Si usted mira bien En el agua ¿Se ve el reflejo Del tiburón blanco? Sí Ah, no Conozco a alguno Hace deporte extremo El presidente de ustedes Sí, conozco Acá los estamos esperando Con una alegría Cuando lleguen ¿Sí? Sí, no saben Lo contento Que estamos acá abajo Y que ustedes ya empiecen Con el programa No saben Nos estaban faltando Métodos de tortura Ahora ya tenemos De vuelta El método este Fantoche TV ¿Qué cosa más? Tenemos muchos seguidores Tenemos la gente ¿Le gusta? ¿O usted los obliga a verlos? No, no, no Acá no se obliga a nadie Acá no se obliga a nadie En todo caso Se lo fuerza un poquito ¿No? Pero no se trata De obligar Digo, no Pero muy contento Recuerden Manden las cartitas Para el tío Sati Manden las cartitas Diciendo la travesurita La diablurita De la semana Que vamos a estar acá Leyéndolas ¿Eh? Que tenemos de todo Cuídense mucho ¿Eh? A cuidarse Y si no se cuidan mejor Porque los voy a estar esperando Acá con toda la alegría Y hablando de esperar No le gusta Me parece que ahí hay Como siempre Como un oleaje De lava Ahí no quiere recibir A alguien que haga surf Sobre la lava Acá la lava come todo Pero hay cosas Que no las come Ni el ácido Ah, no Así que Acá puede surfear tranquilo Que le pueda asegurar Que resbala No le mandan Una invitación Escúcheme Y bueno La invitación está dada Sí Lo que pasa Que a veces Me cuesta escucharlo No, no Pero Acá pasa el helicóptero No, ahí también Acá Acá no saben Lo que es el helicóptero Se escucha Todas las noches Es impresionante A cada rato A cada rato Estamos tan contentos Tan alegres Así que bueno Yo no quiero más Que mandarles un gran saludo Decirles que no se olviden De escribir Las cartitas Con las lunitas de la semana Que el tío Sati Las va a leer Para todos ustedes Sí Las pueden mandar Por el Facebook Las pueden mandar Por Facebook Las pueden mandar Por Instagram Donde se les cante De TAE Producciones A TAE Producciones Lo andan todos Está chicos No se olviden Que los vamos a estar Acá esperando Y también No se olviden Que hay lugares Donde no se contagia El cobicho Ahí no No Hay lugares Donde no se contagia ¿Y ahí? A ver, ¿dónde? Allá por ejemplo Tengo seguro Que hay varios Mire Allá no se contagia Ni en la rural del Prado No No se contagia Ninguna iglesia No se contagia Arriba de los ómnibus No Y ahora Ninguna conferencia De prensa Del gobierno Jamás No Cerca del Perilla Pero está inmune Está inmune Podés dar besos Y todo Que no contagia Lo vi sacándose En fotos selfie A la salida Parecían los carnavaleros A la salida del tablado Me hizo acordar Ay, esos contagian Esos carnavaleros contagian No Pero yo lo vi Pare igualito Cuando nos sacábamos Con la familia La bajada del tablado No Eso está prohibido Todo eso está prohibido Tenga el afuero Que tenga Está todo prohibido Y hasta las dos No se contagian Los boliches Después de las doce Se contagia Váyanse antes de las doce Porque se contagia todo Bueno Entonces Usted va Por suerte Lo vamos a seguir teniendo Leyendo las cartas Respondiendo todos los mensajes Exactamente Y no se olviden Que en cualquier momento Voy por ahí ¿En serio? No viene a visitar Y les voy a pedir Que no se olviden Quien soy yo No me vamos a conectar No me vamos a conectar Tienes razón No lo vamos a conectar Yo me quiero quedar Ya se calentó Me quiero quedar No se pongan de puta conmigo Porque yo estoy salado Ya se le voló los lentes Todo No, no, ¿eh? Yo, como? No, no, que No, no, ¿eh? No, no, ¿eh? ¡Gracias!